En este vídeo vamos a estudiar un cilindro de simple efecto. Para ello vamos a utilizar una simulación del fabricante SMC que estamos viendo en este momento. Y en primer lugar vamos a describir las partes internas. Las partes internas de este cilindro de simple efecto son las siguientes. Por un lado tenemos la carcasa exterior o camisa. Esta es la camisa que estoy señalando. Y luego tenemos las tapas lateral izquierda y lateral derecha o culatas. Además tenemos aquí un retén con un casquillo que lo que hacen es alinear y fijar este elemento que es el vástago. Y además lo que tenemos es junto al vástago que es el que se desplaza horizontalmente izquierda derecha o derecha izquierda en este caso. Solidaramente a él también se desplaza el émbolo. El émbolo en el cual se pueden encontrar un par de juntas. Una junta en el lado izquierdo y una junta en el lado derecho. Adicionalmente tenemos un muelle que se ve aquí corte de sus cortes transversales. Es un muelle antirretorno cuya función va a ser retornar el conjunto de émbolo vástago, las partes móviles del cilindro, a su posición de reposo que es la que tiene en estos momentos el cilindro. Por último señalar que como elementos adicionales tenemos este tornillo de fijación que nos permite fijar todo el conjunto del cilindro con algún accesorio a la instalación. Obviamente la carga puede ser o bien mecánicamente adaptada al vástago o bien directamente el vástago que sea el que empuje por contacto la carga. ¿Cuál es la función de un cilindro de simple efecto? Pues la función de un cilindro de simple efecto es transformar la energía neumática que le entra por esta vía a través de aire comprimido. Pues transformarla en energía cinética traslacional, es decir, traslación horizontal, en este caso de derecha a izquierda. Y digo de derecha a izquierda porque un cilindro de simple efecto solo ejerce su función en una única dirección. De ahí su nombre, simple efecto. Tal y como estamos viendo, el aire cuando entre por aquí, por esta vía de entrada, entrará a alta presión y provocará una fuerza debido a la presión del fluido. Fuerza que actuará perpendicularmente a la superficie y contacto, contacto con este émbolo y empujará todo este émbolo y a su vez todo el vástago. Desplazando el conjunto en volo-vástago partes móviles de derecha a izquierda y por lo tanto empujando la carga de derecha a izquierda. Señalar también que esta fuerza se puede calcular sin más que calcular la fuerza y la presión a través del principio pascal. Pero es verdad que habrá que restar un tanto por ciento debido a las pérdidas y también habrá que restar la fuerza que contrarresta el muelle antirretorno. Fuerza que es directamente proporcional al desplazamiento que tengamos, que habremos, que hayamos provocado a este émbolo vástago y al muelle correspondiente. Esta fuerza se puede evaluar a través de la ley de Hooke. Bien dicho eso, vamos a ver cómo se comporta este cilindro. Le voy a dar la simulación y voy a pararla en distintos puntos intermedios. Va a comenzar a entrar aire, ahí vemos que entra aire. Entra aire a alta presión. Y este aire a alta presión empuja el conjunto en volo-vástago, ya que aquí tenemos una presión que a su vez genera una fuerza. Fuerza que actúa perpendicularmente a la superficie de contacto de este émbolo. Este émbolo vástago, en su movimiento de derecha a izquierda, va a recorrer lo que se mina la carrera del cilindro, toda la longitud, L. Ahí finaliza el recorrido, ahí. Y una vez que ha finalizado el recorrido, lo he parado un poco después. Dejamos de actuar sobre la carga y ejerce ya su función en el muelle antirretorno. Haciendo retornar el conjunto en volo-vástago a su posición inicial. Y para ello lo que hará es evacuar todo el aire que tenemos aquí a alta presión, evacuarlo hacia la atmósfera o a través de la instalación, de los elementos de la instalación a la atmósfera. Evacuando, por lo tanto, aire a baja presión. Vamos a ver la finalización. Ahí acaba la simulación. Y finalizar diciendo que es un cilindro de simple efecto, ya que además de provocar un movimiento efectivo sobre la carga de derecha a izquierda, movimiento en un único efecto, en una única dirección, también va a consumir solo aire en ese recorrido único de derecha a izquierda. Eso es todo. Gracias.